El Cardenal Shonomalei ha explicado cómo está trabajando la Comisión Vaticana para la Protección de Menores. Están en marcha 10 grupos de trabajo para proponer medidas al Papa sobre la responsabilidad de los obispos, la atención de víctimas o la formación de sacerdotes. Nuestra tarea no es sólo responder a casos que han sucedido, sino de prevenir que haya abuso de menores, buscando políticas que van a asegurar que la Iglesia está haciendo todo para evitar este problema en el futuro. El Vaticano quiere contribuir a acabar con los abusos dentro de la Iglesia, pero también fuera de ella. El Cardenal puso el ejemplo de Estados Unidos, donde también en las escuelas católicas los niños aprenden a reconocer abusos y a avisar a un adulto. Y todos ellos reciben una formación sobre lo que son buenos documentos y los que son malos, y cómo tener una persona de confianza con quien se puede revelar el caso de abuso sexual. Muchas veces sucede en la familia. Sabemos que como 70% de los casos son en el hogar. La Comisión cuenta con la ayuda de algunas víctimas. Junto al Cardenal estaba sentado Peter Saunders y en el público Mary Collins. Para los dos es fundamental que el Vaticano actúe contra obispos que no cumplen con su obligación. Ha habido mucho encubrimiento de sacerdotes trasladándolos de un lugar a otro. Esto no puede volver a ocurrir. Y si en uno o dos años no hay medidas concretas en estas cuestiones, no estaré aquí con ustedes. No hemos venido solo para escuchar palabras bonitas, sino para proteger a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Pienso lo mismo que Peter. Si no es posible pedir cuentas a los obispos en uno o dos años, si no hay algo sólido, no creo que quiera seguir trabajando aquí. No creo que me veáis. Este es el punto de vista de las víctimas. La Comisión propondrá un día de oración por las víctimas de abusos para concienciar del problema a nivel local. Además, seguirán trabajando en grupos hasta el próximo mes de octubre, cuando volverán a reunirse en el Vaticano. ¡Gracias!